¡Suscríbete! De la Liga BBVA, ocasión en este centro de Alexis Sánchez, creó muchísimo peligro, el jugador chileno como también creó Dani Alves por la banda derecha del ataque en esta ocasión, el árbitro señaló falta de Alexis, por un agarrón ahí, sobre Javier Hernández, seguía atacando el Barça, cuatro ocasiones de gol, tuvo en los primeros 45 minutos el disparo en esta ocasión de David Villa. No era de Alexis, desde la banda izquierda, no pudo sorprender en esta ocasión a Urtzi, el guardameta, Bilba Hino del Deportivo a la vez que tuvo una actuación muy destacada y que evitó algún que otro gol, pero no pudo evitar este auténtico golazo de David Villa, una asistencia magistral de Andrés Iniesta, que caza el guaje y acaba marcando el primer gol del encuentro. Fenomenal asistencia de Andrés Iniesta, resbala el defensa Agustín y Villa que no perdona ante Urtzi. En la segunda parte, más de lo mismo, recuperación en ataque del Barça, balón atrás y el baloncito que le cae a Iniesta, fíjense dónde coloca el balón Andrés Iniesta. Espectacular el gol del jugador de Fuente al Villa, el balón de Alexis para Villa, Villa que encuentra a Andrés Iniesta y con el interior del pie derecho a la escuadra. Era el minuto 51, poco después sucedería esto, el lamentable incidente al portero del Barça, José Manuel Pinto, le ha caído un objeto desde la grada. Y por suerte no ha sufrido daño y ha podido seguir el partido. Ahí ven en la imagen, en la repetición, como un objeto de color marrón impacta sobre la cabeza de José Manuel Pinto. David Villa de nuevo, sirve para Alexis, pero el árbitro anula el gol por fuera de juego. En la repetición podrán ver que Alexis no estaba en fuera de juego. De hecho es el lateral Manu García el que está justo por delante suyo, como también lo está Javier Hernández. Así que hay dos jugadores del Álaves que rompen la posición del fuera de juego. En la segunda parte fue un monólogo azulgrana, monólogo de ocasiones. Y Villa que pudo marcar el doblete tras este centro de Dani Alves, que se prodigaba una vez más en ataque por la banda derecha, ayudándose de Alexis Sánchez. No llegó el gol en la ocasión de David Villa, ni tampoco en esta doble ocasión de Alexis Sánchez, que no consiguió batir a Urchi. Después de una grandísima jugada de Sergi Roberto, que no supo rematar, lo intentó Alexis dos veces. Sacó bien el portero Urchi. Un Urchi que no pudo hacer nada en la jugada de este gol. El gol de Cesc Fábregas. Minuto 88 de partido. Otro centro desde la banda derecha de Dani Alves. Y el jugador de Aréns que marca de cabeza el 0-3. Error defensivo en esta ocasión por parte de Manu García, que deja solo a Alves para el centro. Y el remate de Cesc Fábregas. Antes del final tendría otra ocasión el Barça para intentar marcar. La tendría Tello. En una de sus especialidades, esperar y buscar el palo largo. Pero en esta ocasión no encontró el arco de Urchi. En la segunda parte entraron Tello. También entró Jonathan dos Santos y Alexander Song. Y al borde del final, esta gran ocasión para el Alavés. Primero la tiene con este remate Guzmán. La caza. El recién ingresado Llamas. Que la manda por encima del arco. Está atinado Pinto en el despeje. Pero no Llamas en el remate. Al final victoria para el Barça. Deportivo Alavés 0. Barça 3.